Con una presencia sustancioso fue aprobado el cartel de artistas para la Feria de Todos los Santos, el cual tiene un costo de 13 millones que ejecutará un particular y de los cuales el municipio aportará 3.5 millones de pesos, que no serán recuperados. Con un cartel sustancioso fue aprobado el cartel de artistas para la Feria de Todos los Santos, el cual tiene un costo de 13 millones que ejecutará un particular y de los cuales el municipio aportará 3.5 millones de pesos los cuales no serán recuperados. José Antonio García Montoya, tesorero municipal, presentó en sesión de ayuntamiento la propuesta del cartel entre los que destacan Gerardo Ortiz y Pepe Aguilar que se encuentra por confirmar con un acceso de 50 pesos general y 100 pesos para artistas estelares, y juegos gratuitos por el costo de entrada y que se desarrollará del 27 de octubre al 5 de noviembre tentativamente. De nueva cuenta y por tercera ocasión la empresa Los Caballos será la encargada de desarrollar una de las máximas fiestas del municipio además de incluir artistas como Pancho Barrasa, Banda La Tracalosa de Monterrey, Chuy Lizarraga, Viento y Sol con el grupo Primavera y la Lucha Libre AAA.